200 familias porteñas serán beneficiadas con viviendas sólidas, las mismas que se construirán acá en la localidad. Diversas familias de campamentos de la localidad se verán beneficiadas a un largo plazo, ya que en Plasilla se construirá un conjunto habitacional en Cardenal Zamoré con Obispo Valdés. Por esa razón se realizó un operativo de inscripción en la sede de Plasilla Oriente y los asistentes se refirieron al tema. Mira, en este proyecto nosotros estamos viendo a todas las familias de acá de Plasilla que están dentro de los comités El Esfuerzo, El Emergencia, Villa El Sol y Plasilla Norte, solamente obviamente con las personas que quieran postular. Sí, este es un proyecto que está contemplado en el terreno que está cercano a Cardenal Zamoré y Obispo Valdés. Es un proyecto que está ya aprobado. Está todo organizado muy bien, estoy muy contenta porque toda mi gente, estamos en el proyecto de los departamentos, ojalá que salgan los departamentos como ellos dicen, que sean sólidos, que sean seguridad y porque pretenden sacarlos de la toma. Yo creo que es un proyecto formidable porque hay mucha gente que necesita salir del campamento y se está luchando por la luz, ya tenemos luz, agua, pero no es lo último. Nosotros estamos muy contentos porque nosotros vivimos en un campamento donde no tenemos baño, no tenemos nada, el agua potable nos trae la municipalidad y sí estamos haciendo, estamos en un proceso de un proyecto para tener un departamento para nosotros. Y para que tengamos un ejemplo del conjunto habitacional que se realizará en la localidad, nos reunimos con el Ceremi Vivienda Matías Absolomóvitz y el Director de Vivienda y Urbanismo de la Municipalidad de Valparaíso, Roberto Contreras, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones con un porcentaje de las 200 familias beneficiadas de diversos sectores de la ciudad de Valparaíso en el sector de Rodelillo Alto. En particular aquí hay un especial énfasis en 200 familias que viven en una situación de campamento y que son de la comuna de Valparaíso. Acá estamos hablando que se está construyendo un pedazo de ciudad, incluso yo me atrevería a decir que es más que un barrio, se está haciendo una ansiada con actividad vial entre lo que es Rodelillo y Placeres, estas personas van a quedar en un entorno privilegiado, con áreas verdes, con un parque urbano consolidado en el cual se ha tenido un especial énfasis por trasplantar las palmas chilenas, por traer nuevas especies, por hacer equipamiento deportivo, por tener conectividad vial y de locomoción colectiva también para que las familias puedan ser parte nueva de la ciudad. Así es, nosotros esperamos como vivienda y como municipalidad de Valparaíso a solicitud al alcalde, digamos que los proyectos de placilla aprobados ya se inicien en el mes de agosto y que van a ser con condiciones similares a las que ustedes están viendo hoy día acá. Gracias al alcalde que lo está cumpliendo lo que lo prometió y a toda la gente que está detrás de él también, este proyecto consta en tres conjuntos habitacionales y forman parte del megaproyecto Placeres Rodelillo, que contempla la conexión vial entre ambos cerros por su parte alta y con comunas aledañas como Viña del Mar y la creación de un parque natural con flor y fauna protegida. Los beneficiados recibirán departamentos de 58,18 metros cuadrados en edificios aislados de 4, 5 y 6 pisos. La inversión total de los tres conjuntos habitacionales alcanza los 6.000 millones de pesos. La empresa constructora es Ingal S.A. y la Municipalidad de Valparaíso en su calidad de EGIS patrocinó los proyectos.